La Iglesia Católica corre el riesgo de derrumbarse. Un peligro sin precedentes amenaza el corazón del Evangelio. Se están tomando decisiones que podrían sacudir la fe y correr el riesgo de destruir todo lo que la Iglesia ha custodiado durante siglos. ¿Es posible detener esta deriva antes de que lo destruya todo? El sínodo sobre la sinodalidad está en marcha y continuará durante otros diez días. Durante estas sesiones emergen abiertamente muchos temas delicados y algunos de ellos causan preocupación entre los fieles. En particular, una de las propuestas discutidas amenaza con crear confusión dentro de la Iglesia Católica, socavando potencialmente uno de sus pilares fundamentales, la unidad. Algunos sostienen que este sínodo está impulsado por fuerzas que no provienen del Espíritu Santo, sino de influencias negativas. De hecho, Dios no es fuente de confusión y esta propuesta corre el riesgo de transformar el catolicismo en una especie de marca con los sacramentos reducidos a símbolos, mientras que el Papa se convierte en una figura puramente representativa. En el centro del debate hay un tema muy controvertido, la descentralización de la doctrina o la posibilidad de que las conferencias episcopales locales adquieran autoridad doctrinal independiente. Esta propuesta, de ser aceptada, podría tener un impacto devastador en la unidad de la Iglesia, transformándola en una serie de entidades autónomas similares a las denominaciones protestantes, cada una con sus propias doctrinas locales. Esto amenazaría con fragmentar aún más la Iglesia, generando así divisiones internas. Un punto crucial en esta discusión tiene que ver con la definición de doctrina dentro de la Iglesia católica. Aunque no existe una definición formal de la palabra doctrina en el catecismo, designa todas las enseñanzas de la Iglesia relativas a la fe y a la moral, pero que no han sido reveladas directamente por Cristo. La doctrina se considera infalible, libre de errores e inmutable, incluso si el Papa no la declara infalible. Algunos ejemplos de doctrinas incluyen verdades cristológicas, como la Resurrección y la Encarnación, y otras verdades reveladas, como la Santísima Trinidad y el Sacerdocio Masculino. Sin embargo, lo que hace que esta propuesta sea peligrosa es la posibilidad de permitir que las conferencias episcopales modifiquen doctrinas o las apliquen de manera diferente dependiendo de las culturas locales. Esto es exactamente lo que podría llevar a la desintegración de la unicidad de la Iglesia. Un ejemplo concreto lo representa el debate sobre quién puede recibir el sacramento del matrimonio. Algunos obispos africanos han propuesto cambios para permitir la poligamia en determinadas circunstancias, mientras que en Estados Unidos algunos grupos quieren revisar la definición tradicional de matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo. Este tipo de propuestas, de ser aprobadas, alterarían radicalmente la enseñanza de la Iglesia y crearían diferentes versiones del catolicismo basadas en la región geográfica o la cultura local, socavando por completo la idea de una Iglesia una, santa, católica y apostólica. Esta descentralización de la doctrina se considera una amenaza directa a la integridad de la Iglesia. La propuesta de conceder a las conferencias episcopales locales el poder de definir la doctrina basándose en las necesidades culturales presenta un grave riesgo de fragmentación. Si cada país o región pudiera interpretar y modificar libremente sus doctrinas, el resultado sería una Iglesia dividida en varias versiones locales del catolicismo, cada una con sus propias reglas y creencias. Esta situación reflejaría lo que ya ha sucedido en las Iglesias protestantes, que se han dividido en varias denominaciones, perdiendo así su unidad doctrinal. Esta propuesta ya ha suscitado algunas críticas, en particular por parte de los obispos, que advierten que la Iglesia no puede reinventarse. Por ejemplo, el arzobispo de Sedney, Anthony Fisher, ha afirmado que no es posible enseñar un catolicismo diferente en diferentes países y que la tarea de la Iglesia es transmitir fielmente el depositum fidei, o tradición apostólica, a las generaciones futuras. Fischer enfatizó que aunque la comprensión de la fe se desarrolla con el tiempo, sigue siendo única y no se puede cambiar para adaptarla a diferentes culturas. Por ejemplo, criticó la idea de que algunas regiones puedan ordenar mujeres al sacerdocio o aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo, mientras que otras no. Estas diferencias crearían confusión entre los fieles y una Iglesia que ya no sería reconocible como una única institución universal. Otra voz crítica sobre esta posible descentralización es la del cardenal Joseph Zahn, que ha expresado preocupaciones similares sobre el riesgo de dividir a la Iglesia. Zahn, conocido por su defensa de la ortodoxia católica, advirtió que el sínodo podría conducir a una fragmentación en la que las iglesias locales podrían adoptar doctrinas diferentes, creando divisiones en temas clave como la moralidad sexual y la bendición de las parejas del mismo sexo. El cardenal Zahn recordó que la tarea de la Iglesia no es adaptar la fe a las modas o presiones culturales del momento, sino preservar las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Destacó como, en el pasado, algunas conferencias episcopales ya cuestionaron la enseñanza de la Iglesia, como ocurrió con Humanae Vitae, la encíclica de Pablo VI que reafirmó la posición católica contra la anticoncepción artificial. En este caso, algunos obispos permitieron que los fieles ignoraran la encíclica, provocando confusión y desorientación entre los católicos. Zahn teme que hoy se repita un escenario similar, con el riesgo de que los obispos locales decidan reinterpretar la doctrina en función de las necesidades culturales o sociales de su país. Esto crearía una Iglesia dividida y debilitada, incapaz de mantener su autoridad moral y doctrinal a escala global. Su preocupación se refleja también en el hecho de que en el sínodo no todos los participantes son obispos. Alrededor del 26% de los votantes no son clérigos, sino laicos, un cambio significativo con respecto al pasado. Zahn advierte que esto podría conducir a una democratización de la Iglesia en la que las decisiones doctrinales ya no serían tomadas exclusivamente por los obispos, sino por grupos con opiniones y programas diferentes. Los obispos siempre han tenido el papel de guía espiritual y doctrinal como herederos directos de la misión confiada a los apóstoles por Cristo. El riesgo, dicen los críticos, es que la Iglesia se transforme en una estructura donde las decisiones vitales para la fe se tomen a través de un proceso de tipo político, en lugar de seguir las enseñanzas y tradiciones apostólicas. La pregunta fundamental que surge es si la Iglesia puede verdaderamente mantener su identidad unitaria si las decisiones doctrinales están fragmentadas a nivel local. Las preocupaciones sobre el sínodo no se limitan sólo a la posible descentralización de la doctrina, sino que también abordan cuestiones prácticas sobre cómo la Iglesia puede seguir cumpliendo su papel de líder moral en un mundo cada vez más fragmentado. El temor de muchos críticos es que con la creciente influencia de los laicos y de las conferencias episcopales locales, la Iglesia corre el riesgo de perder su papel profético y contracultural. En lugar de proclamar verdades difíciles pero necesarias, corre el riesgo de terminar adaptándose a las presiones sociales y culturales del momento, abandonando su misión de guiar a los fieles a las enseñanzas de Cristo. Esto es particularmente evidente en las discusiones sobre la enculturación de la fe, un concepto que implica adaptar el Evangelio a las culturas locales. Aunque la enculturación ha sido parte de la misión evangélica de la Iglesia desde la época de los apóstoles, hoy algunos temen que el término se utilice como excusa para justificar cambios doctrinales inaceptables. En algunas regiones, como África, puede haber presión para aceptar la poligamia como parte de la cultura local, mientras que en Occidente puede haber presión para revisar la enseñanza sobre el matrimonio y la sexualidad, como ya lo hemos visto en las discusiones sobre los beneficios de la poligamia. Estas prácticas Parejas sexuales El riesgo de fragmentación doctrinal es sólo una parte del problema. También existe la preocupación de que una vez que se abra la puerta a estos cambios, será cada vez más difícil mantener una posición unificada y coherente sobre otras cuestiones de fe y moralidad. La tensión entre mantener la unidad doctrinal y responder a las necesidades locales está en el centro de esta discusión. Muchos fieles temen que si continúa la descentralización, la Iglesia perderá su identidad universal, socavando así su autoridad moral y espiritual en el mundo. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Dios lo bendiga.